XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet Por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 Radio La Morenita 88.7 FM Sigue disfrutando de la mejor música Aquí en Radio La Morenita A continuación tenemos La interpretación de la Internacional Sonora Santanera La BOA En La Habana Quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha En La BOA En La BOA En La BOA En La BOA Mi corazón es para ti 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 A bailar A bailar el nuevo ritmo De la BOA Pa'lante y pa'lante Con la voz Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Es La BOA Es La BOA Es La BOA Es La BOA Radio La Morenita 88.7 FM Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Ya todos los pumas Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y La Santanera Lo saben, lo saben Radio La Morenita 88.7 FM Lo saben, lo saben Pesadilla Fuerte pesadilla Fuerte pesadilla La que anoche a mí me dio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía Transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Alumbra luna, 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 luna Que ya me voy Pa' la montaña Alumbra luna, 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 luna Que ya me voy Pa' la montaña Llevo en mi mochilón Café y canela También mi corazón Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me cuente bien Radio La Morenita 88.7 FM Pero así la quiero yo Una vez en un camión Oye Lo que yo te canto Perlas de mi llanto Para tu collar Saber 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 Radio La Morenita 88.7 FM Sigue disfrutando de la mejor música Aquí en La Morenita Entrega de amor Son Los Ángeles Azules Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti Y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada A un tiempo Sin tiempo De un semblante Mundo Y me dices He pensado Que te sueltas el pelo Radio La Morenita 88.7 FM Que no imaginé Que iba a ser así La entrega De mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Le pregunto que piensas Y me dices en ti Y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada A un tiempo Sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega De mi amor Hacia ti Te he soñado tanto aquí Y me dices Te he soñado tanto aquí Radio La Morenita 88.7 FM Recordar Es volver a vivir Tenemos al conjunto Acapulco tropical Con la cumbia De mi rancho Andale chata Ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Andale chata Ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deje escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya se deje escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh, solo besito! ¡Arriba ese ruido! ¡Allá va! ¡Así! Radio La Morenita 88.7 FM Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Muévete negra Si sabes bailar ¡Ay! Las muchachas y muchachos no se casan de bailar Esta cundia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se casan de bailar Esta cundia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar ¡Eh! ¡Se acaba! ¡Se acabó! Estás escuchando la mejor música de los duetos Aquí en La Morenita de Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio Tu voz en la radio La Morenita Tu radio Transmitiendo desde Romita, Guanajuato Para Todo el Mundo Radio La Morenita 88.7 FM Todo el mundo bailar que la cundia reggae acaba de llegar Así, 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 así Yo vengo de Tabasco y ando pregonando El ritmo que me escuchas ya viene sonando Muy fácil de aprender, tú te tienes que mover Moviendo las caderas al derecho y al revés Esta es mi cumbia, mi cumbia con reggae Yo Roberto Mejía y ya ves que regresé Para que tú lo bailes lo tienes que aprender Y ahora todos juntos vamos a enloquecer Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás Sobrecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás Tirando despacito mueve todo lo demás Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás Sobrecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás Tirando despacito mueve todo lo demás Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba gracias Abrecito chiquitita tú no pierdas el compás Y a arriba, 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 arriba y arriba Arriba y abajo y arriba Hay una página web que siκεinen Y NHS 7c0 Todo mundo a bailar que la cumbia reggae acaba de llegar La cumbia reggae en la cumbia, la cumbia reggae en la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Radio La Morenita 88.7 FM Saludito, gracias por estar sintonizando 88.7 FM La misma Vicente Fernández Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le enteré de mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Toquenla de nuevo Toquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Radio La Morenita 88.7 FM El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Esto Háganme un favor Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Radio La Morenita 88.7 FM Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones Se acaba la sandía Se acaba el aguacate Y la cosecha Nunca podré morirme Mi corazón No lo tengo aquí Ahí me está esperando Me está aguardando Que vuelva a ir Cuando vuelva a tu lado No me niegues Tus besos El amor Que te he dado No podrás olvidar La cumbia de Doña Pancha Yo les invito a Radio La Morenita 88.7 FM Vamos todos a gozar Doña Pancha es la ponderada De una Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el cha-cha-cha Vete a la esquina Y lo verás Que atento siempre Hablemos claro Por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento No más que sea Como dos civilizados No empecemos Como el gato Y como el perro Tú estás a gusto No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas y le buscas y le calas? Y le buscas y le calas ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Si te resulta de una vez te felicito No estás a gusto No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás No pienses en volver Dalele, mijo Funerales San Miguel En calle Herrera Número 44 Atendido por Lupe Jantes Le ofrece los servicios en traslados En toda la República Mexicana Embalsamamientos Servicios a prevención Entre otros Precios accesibles Lo atendemos las 24 horas Póngase en contacto con Funerales San Miguel Al teléfono con número 432-103-2374 Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Clid en Romita Estamos ubicados en calle Milán Número 18 Colonia Roma En Romita, Guanajuato Somos una clínica dental Contamos con todas las especialidades en un solo lugar Desde una limpieza dental Hasta un tratamiento integral Como ortodoncia Cirugías de tercer molar Blanqueamientos Y todo lo que tu boca necesita Debido a la contingencia Trabajamos con previa cita Y con protocolos de higiene Que puedes encontrar En nuestras redes sociales Agenda tu cita Al teléfono 74-524-19 Facebook O Instagram Al teléfono 74-524-19 Te adoraré Y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar Lo callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo callaré Lo callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción Lo callaré Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción Radio La Morenita 88.7 FM Nuevamente tenemos este grupazo que es originario De Fresnillo Zacatecas De infame engaño Los Temerarios De Fresnillo Zacatecas De Fresnillo Zacatecas De Fresnillo Zacatecas Esta despedida Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Pedido a Dios Radio La Morenita 88.7 FM No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte Radio La Morenita 88.7 FM Siempre Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llena Como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te quedé Radio La Morenita 88.7 FM Sigue el grupazo Industria del amor Presentándonos buena música Aquí en Radio La Morenita Tú naciste para mí La Morenita 88.7 FM Tan lindo que brilla el sol Así brilla tu mirada La escultura La escultura De tu cuerpo Es inigual Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrellas Como estrellas en su luz Me haces falta Como sangre al corazón Y se entretene de ti Radio La Morenita 88.7 FM Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz Alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Yo me he visto con tu amor El teléfono de mi voz 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 Yo me he visto con tu amor El teléfono de mi voz Dios me ha regalado a ti, eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí y fui el primero en ti mujer. Radio La Morenita 88.7 FM Continúa en sintonía de Radio La Morenita, tú sigues siendo el mismo Angélica María. Radio La Morenita 88.7 FM De quererte y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo. Radio La Morenita 88.7 FM Que me tuve que ir y muy lejos y ahora que me miras me preguntas que si te quiero ya no te quiero. Te quise mucho, cuanto te quise, que ahora al que amo contigo tiene un parecido, pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Radio La Morenita 88.7 FM Yo te quise como a nadie y jamás lo he negado, pero ahora es muy distinto, él me ama y yo lo amo. Él ya sabe que te quise y también que te he olvidado. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir y muy lejos. Me enseñó también a perdonarte y a quererlo como lo quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que hoy al que amo contigo tiene un parecido, pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Te quise mucho, cuánto te quise, que cuide oxígeno tiene un abrazo. Te quise mucho, cuánto te quise, cuide oxígeno tiene 123.30am 2.43am ¡No, no, no! ¿Cómo se siente, Buitrón? Perfectamente, señor Hurtado. Lino Buitrón estaba oculto en el aserradero de Oriente, propiedad de Braulio Hurtado. Era la carta buena que iban a jugar los conjurados en el momento oportuno. Descalzo, con la barba crecida, pero contento, se encontraba en aquella cabaña. ¿Está usted listo para dar el golpe? Pues, a la hora que ustedes quieran, les sueno a ese desgraciado juez de Virio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vegilante! ¡Vegilante de esa crujía! ¿Por qué no me oye? ¡Vegilante! ¡Oiga, vigilante! ¿Por qué no quiere hacerme caso? ¡Vegilante desgraciado! ¡Mola de montoneros desgraciados! ¡Adrede! Cuando yo hablo, el vigilante de esta crujía, en lugar de venir a ver lo que quiero, se va por otro lado el infeliz. ¿Será posible que no le haya llevado mi recaudo al coronel, esa vieja Petra Rojas? Apenas fue ayer cuando salió en libertad, pero si anoche, por ejemplo, se lo dice al coronel, nomás al Sabelo, el Mondao, manqueté enojado conmigo. Se venía volao, pa' que le explicara la traición del hino buitrón. ¡Necesito hablar con el vigilante, porque él me puede informar bien! ¡Oiga, vigilante! ¡Ey, venga tantito pa' acá, vigilante! ¡Por favor! ¡Vegilante! ¡Ey, vigilante! ¡Dos palabras, me quiero hablar con usted, vigilante! ¡Vegilante! ¡Vegilante! ¡Cállate, loquisco! No dejas estar con tus gritos, si los vigilantes no quieren hacerte caso, ¿pa' qué sigues molestando? ¡Cállate! ¡Asiléciate! ¿Y a ti qué te importa, mula tuerta? ¡Cállate! ¡Soy tu mamá! ¿Qué? ¡Soy la de la celda número 7! ¿Qué quieres conmigo? ¿Eh? ¿La del número 7? ¡Pero si Petra Rojas salió ayer, estaba en la 7! ¡Oye! ¡Acabas de entrar! ¡Entrate, es hora! ¡Hora! ¡Estás loca! ¡Tengo mes y medio de estar en esta celda número 7! ¡Y tu compañera! ¡La que salió en libertad ayer en la mañana! ¡Yo no tengo ninguna compañera! ¡No seas necia! ¡Ninguna compañera de esta crujía ha salido en libertad desde hace dos semanas! ¡Oh, desgraciada! ¿Entonces por qué dijo Petra Rojas que acababa de salir en libertad? ¡¿Cómo te llamas, eh?! ¡Me llamo Luz Perales para servirte! ¡Y ya no estés molestando! ¡Los vigilantes no quieren nada contigo! ¡Cállate! ¡Yo estoy enferma! ¡Está buena Luz! ¡Expensa! ¡Vieja hija de... ¡Su madrina! ¡Me engañó! ¡No está en ninguna Petra Rojas en esa celda número 7! ¡La que está es esa Luz Perales! ¡Ya misma dice que no ha salido en Aiden en libertad de esta crujía hace más de dos semanas! ¡Me embajó la infeliz! ¡Pero por qué! ¡Yo ni la conocía! ¡Qué ganaba era convenido en cañarme! ¡Ah! ¡Cómo seré taruja! ¡La mandaron! ¡La mandó el licenciado Soto! ¡Tiene que haber sido una mujer que mandó al licenciado Soto! ¡Para saber lo que yo pensaba de ese asunto del coronel! ¡O para ver si le decía la misma cosa que le dije al vigilante el otro día! ¡Montrijosa! ¡Se acabaron mis esperanzas! ¡Estoy incomunicada! ¡Y no puedo hablar con Aiden! ¡Pero no más quisiera una cosa! ¡Salir un día en libertad y toparme por ahí con esa tal Petra Rojas! ¡Para montarla en la frejada! ¡Estoy en la frejada! ¡¿Por qué no sal 나왔as 2 o 7 días más! ¡Eres gente más! ¡Compañeros y amigos míos! ¡Ahorita no le está hablando el jefe de policía! Ahorita no tengo ese cargo Ahorita soy un ciudadano como ustedes Un ciudadano que aunque no haya nacido en esta tierra La quiere y desea su prosperidad como si fuera la tierra de mis mayores Si no creían que yo quiero a la presidencia municipal de Moracuero Nomás para estirarme el cuello, no, no, no La quiero para ayudarles a ustedes Para ayudar al pueblo A los fregados como yo A los probes que son explotados por los ricachos aborazados Como Braulio Hurtado Ese hombre que corta los bosques Que se roba la madera Y que la vuelve dinero para seguir siendo rico y grande Y seguirles poniendo la pata en el pescuezo a los humildes A los campesinos y a los trabajadores No vive a tu hermano Adagoberto en la reunión, Chela Pues me dijo que iba a ir ¿Qué sabe si haya estado entre la gente y no lo distinguí? Yo llegué un poquito tarde Porque a Encina lo hacen los candidatos, mi reina Tienen que llegar cuando ya la gente está reunida Para que los reciban y los aplaudan Sí, coronel ¿Estuvo bonito? Pues a mí me gustó mucho Y sobre todo, mi amor Mire que don Ramón Robles, el alcalde, no me falló Porque ahí estaba a su gente Yo llevé nomás unos, unos 20 gendarmes Ay, coronel De los uniformados No, Chela, no la frieges ¿Cómo iba a mandar gente uniformada, no? Me lo hubieran criticado Eran gendarmes de los uniformados Pero fueron a sus casas Se pusieron sus garritas de paisano Y se alquilaron a la reunión Y yo creía que eran policías uniformados Ya me los imaginaba con la gorra debajo del brazo Escuchando su discurso para aplaudir No, 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 señora Nada de eso, nada de eso El pueblo de Moracuero me lo hubiera censurado Y eso es ahorita, mi reina Porque estoy comenzando Pero pa'l rato Me va a sobrar gente Y no se va a necesitar que mande gendarmes disfrazados Ay, qué bueno Oye Hueles muy bonito, Chela Y se me afigura que esta noche Estás más chula que nunca Coronel Estaba contento aquella noche el Coronel Campos Había celebrado su primera reunión política En un lugar elegido nada menos que por Ramón Robles El presidente municipal Aquello quería decir que él estaba dando su respaldo Después Se había dirigido a Páscuaro Tenía derecho a las delicias de su amor Como para celebrar aquel primer triunfo de su campaña política Lo mismo el Coronel Campos Que el bandido Porfirio Cadena Que se ocultaba entre las mallas de acero De su chaleco invulnerable Estaban muy ajenos a la traición Que se les estaba tejiendo cuidadosamente Usted dirá que soy morbosa, Coronel Pero me gusta recordar aquello que demuestra su valor Y estoy pensando en lo que me dijo aquel día Que usted mató y enterró al hombre que quiso robarle su dinero ¿Al Coronel? Sí Pienso que se necesitan unos nervios de acero Y un corazón muy grande Para llevar a cabo un hecho tan... Tan... Tan feo No iba a decir feo Iba a decir terrible O heroico Porque yo convengo en que un hombre Ofendido o furioso Lleno de coraje pues Puede matar en un solo instante Pero darle sepultura al cadáver Cargar ese cadáver Y llevarlo a sepultar Y dos veces Como lo hizo usted pues ¿Quién te dijo que lo sepulta dos veces, Chela? Usted, Coronel ¿Y yo? ¿Cuándo? Pues el día que me lo contó, Coronel Recuérdelo Me dijo que Cuando supo que iban a buscar el cadáver sus enemigos Lo sacó de la primera sepultura Y lo fue a sepultar en otra Pues ¿Ya no se acuerda, Coronel? Pues sí Sí, 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 creo que sí Pero No me acordaba Yo creo que nomás te había dicho que lo había matado Y que lo había enterrado en Telmonte Yo creo que ni supo dónde lo sepultó No, no, sí supe, sí supe ¿Sí? Si no hubiera sabido cómo lo iba a sacar Para enterrarlo en otra parte Dios mío ¿Y no le dio miedo? ¿O quizás horror Horror Al sacar el cadáver Que ya tenía tiempo De estar enterrado allí? No Ya estaba seco Y eran casi los puros huesos Se echó en un costal ¿Con sus manos? Pero con unos guantes Ah Eché el costal al espinazo Y me lo llevé Para enterrarlo en otra parte Donde quiera, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Pues Que no iba usted a elegir un lugar Determinado para enterrar el costal Con aquellos restos humanos Lo enterraría donde quiera Donde después ni usted mismo daría con el sitio Estás equivocada, Chela Yo soy hombre de campo Yo he caminado mucho por entre los montes Con el enemigo por un lado Y las fieras por el otro Yo sé hacer las cosas Chela Preciosa ¿Y sabe dónde sepultó esos restos? Seguro, mi reina Seguro Eres valiente Porque no te asustas Al hablar de estas cosas ¿Verdad? Por ejemplo Si tuviera que ir a sacar esos restos Algún día Daría con este lugar Sí Porque me fijé donde lo hice, Chela Te digo que yo sé hacer mis cosas Ese costal lo enterré Al pie de un mezquite viejo Que las damas del tronco Forman una I griega Y con el machete Trepándome un poco en el mezquite Corté una rama de arriba Una rama que ya no puede crecer, Chela Y que me ayudaría Si fuera necesario dar con ese lugar Pero no tengo pensado meterme en ese trabajo Máximo cuando sella el alcalde de Moracoro Y que te ha casado con la mujer más chula del mundo Tan linda Ay, coronel Chela Chela, esto que acabo de decir No lo sabe Naiden No me lo hubiera dicho, coronel Pues no me lo hubieras preguntado Ay, perdón Que sea tan curiosa Tan morbosa, coronel No te preocupes, mi amor No te apures, mi vida ¿Crees que yo se lo iba a decir a un extraño A otra mujer que no fueras tú? Se lo acabo de decir a la mujer que quiero A la mujer que va a ser mi esposa Y para mi esposa no tengo ninguno secretos Ay, gracias, coronel No creo bien necesario decirte esto, chela Si me traicionaras Si le dijeras a alguien lo que acabo de decirte Te mataba Coronel Profesita, ya te asusté, querida chela Encina soy de tosco Pero no lo dije porque eso pueda suceder Es un decir no más, chela, de mi alma Coronel ¿Qué fue eso? No, no, no se alarme, coronel No se levante Debe ser mi hermano Dagoberto ¿Eres tú, Dagoberto? Sí, chela Él es Qué bueno, porque quiero hablar con él Buenas noches, coronel No fuites a la reunión de mi partido No, no, coronel Pero si anduvites tomando vino con tus amigos, ¿verdad? No sabes que cuando se haya el presidente municipal de la ciudad Te puedo dar un buen empleo Usted Presidente municipal de Moracuaro Sí, lo dudas Vete a la cama, Dagoberto Ándale Déjelo que se vaya a acostar, coronel Anda bien borracho Bueno, que se vaya Bueno, sí Ándale, 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 sí Borracho Yo le hablaré mañana, coronel Ándale, 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 chela Mételo en cintura Parece que iba a decir que yo no voy a ser alcalde de Moracuaro Y si un día me lo dice Lo mato Coronel Aunque sea ya tu hermano, lo mato Dolores Peña sigue representando un peligro para nuestros trabajos ¿Así, incomunicada? Sí, así Aprovechando que no conoce a Juana Sáenz La mujer que vino de Nuevo León La hice que fuera a su celda y hablara con ella Como una admiradora Porque le dijo que era el arreo de la celda número siete Y que acababa de recibir su libertad Le preguntó que si algo se le ofrecía para el exterior Y sabe usted lo que le encargó Que hablara con el coronel Ni más ni menos Vaya mujer más cerca Le dijo que hablara con el coronel Y que le dijera que usted, si Fuentes y yo Por medio de Lino Buitrón queremos asesinarlo Y que por eso permitimos que escapara Buitrón Vieja estúpida Si pudiera comunicarse con el coronel Todo estaba perdido Lo estoy evitando a todo trance No dejo que nadie hable con ella Los vigilantes no la escuchan El que le lleva la comida se hace el sordo Pero, ¿qué sería de nosotros Si esa mujer consigue de algún modo Hacerle llevar un recado al coronel? Déjeme pensar en ese asunto, licenciado A ver si hay alguna forma de quitar de en medio a Dolores Peña Lino Buitrón seguía oculto en una cabaña De la Cerradero Oriente Propiedad de Braulio Hurtado Aquella noche lo volvieron a visitar Los enemigos del coronel Campos El objeto era que el alcalde Ramón Robles Lo conociera Había oído hablar de usted, Buitrón Pero no lo conocía personalmente Ya sabes que Ramón Es el alcalde de Moracua Sí, señor Yo también he oído hablar de él Es un honor para mí, señor alcalde Que venga hasta tan lejos para conocerme Gracias, Buitrón Además de conocerlo Quiero hablar un poco con usted Pues Lo que usted que era, señor alcalde Lino Buitrón estaba muy contento Se sentía halagado con las atenciones de aquellos hombres Que lo cuidaban como ¿Quién cuida a un perro de casa? Soñaba en la recompensa para marcharse a su tierra Libre y con dinero Había sufrido muchos fracasos Y ya no quería seguir batallando Le quiero confesar, señor Buitrón Que soy un hombre de orden Que como autoridad No acostumbro confabularme con delincuentes Para resolver mis problemas Y que experimento cierta repugnancia Por estar cooperando en este asunto Si así puede llamárselo Pero estos hombres Estos amigos míos Tienen un fondo de razón Al preparar este golpe por medio de usted Porque el coronel Campos Nos ha engañado a todos Nos ha defraudado a todos Y es una amenaza cada vez mayor Para la comunidad nuestra Y no es el coronel Campos Como dice él O como dicen los dos Él y su hijo Alejandro Es Porfirio Cadena El mentojo de vidrio Del estado de Nuevo León Yo lo conozco, señor alcalde Y le digo a usted que es una fiera Estos detalles quería conocer De sus labios, señor Buitrón ¿Cómo conoció usted a... A ese hombre? ¿A Porfirio? Sí Dile lo que sabes, Buitrón Lo que sabes de Porfirio Cadena Pues, bueno, sí, señor Pues, eh... Adelante, adelante Ese pelado fue amigo de mi padre Mi padre se llamaba como yo Lino Buitrón Yo soy Lino Buitrón Hernández Porque en sí no era el apelativo de mi madre Y tanto yo preso en la penitenciaria De Monterrey, Nuevo León, precisamente Por una tarugada que hicimos yo Y un amigo al que le decíanos el tejano Pues, pues, entonces conocí a Porfirio Muy águila Porque ese es la pura verdad Muy hombre Pero muy ladrón y asesino Por él nos pelamos de la penitenciaria de Monterrey ¿Hace mucho tiempo de eso, señor Buitrón? Pues, hace más de dos años Bueno Anduvimos juntos una temporada Estuvimos en el Valle del Palmar En esa región se juntó con él su hijo Alejandro Parece que lo andaba buscando y dio con él ¿Este mismo Alejandro? Eh, ese mismo pelado Adelante Es muy interesante lo que me cuenta, señor Buitrón Aquello de señor Buitrón En boca del presidente municipal de Morácuaro Alagaba mucho más Salino Buitrón Y si a ello agregamos que había llegado hasta aquella cabaña escondida En medio de la noche Solo para conocerlo y hablar con él Tenemos que entender que aquella satisfacción No cabía en el pecho del aventurero Por su parte Ramón Robles Hombre escrupuloso y honrado Que a veces creía que hacía muy mal en participar en aquella conjura Necesitaba estar seguro de que el golpe no fallaría Pues no quería ni pensar en la posibilidad De que el bandido quedara vivo y le fuera a reclamar La traición de su comportamiento Pues sí Ahí en el Valle del Palmar Andaba con Porfirio una hija de él ¿Hija? Sí, hija de Porfirio Cadena Hija de ese bandido Se llamaba Ofelia Y se ponía Ofelia Cadena Porque era una mujer templada Yo creo que se parecía al Tata Bueno Pues eh Esa mujer fue la causa de que nos separaron a Porfirio y yo Ajá Ella me hizo el creer que me quería O que le gustaba Pero se estaba burlando de mí Y cuando lo supe todo La maté ¿A la hija de... De ese hombre? Sí, sí señor Antes no te ha matado él a ti Me pelé esa misma noche que maté a la vieja Porfirio tenía un sillón caballo alazán para pelarse Porque la policía lo trae muy cerquitas Yo me valí del tejano para afuir en ese mismo penco alazán Tuve que matar al tejano Pero pues Ni modo Es raro que ese hombre no lo haya asesinado al encontrarlo de nuevo Sabiendo que usted mató a su hija Pues eh Porfirio en el fondo es parejo Y él sabía que su hijo Ofelia se había burlado de mí Y pues que yo tenía razón para verla fregado Eh, señor Buitrón Me satisface haber hablado con usted esta noche Porque esos informes me demuestran que efectivamente Usted conoce al coronel Campos Y sabe que es un impostor Y quiero decirle algo antes de marcharnos Pues Usted dirá Señor alcalde Este golpe no debe fallar Porque si falláramos El coronel descubriría la forma en que nos hemos conjurado para liquidarlo Y no quiero pensar en su reacción Entonces Usted tiene que acertar en el golpe Usted tiene que dejarlo muerto Bien muerto, señor Buitrón Tenga la seguridad de que encima quedará, señor alcalde Eh, nos vamos, señores A la hora que gustes, Ramón Señor alcalde Haga usted de cuenta que ese desgraciado ya está muerto y sepultado ¿Quién es usted, forastero? ¿Por qué me lo pregunta? ¿Por qué es usted un impostor? ¡El forastero impostor! Tenga cuidado el ranquero Tenga cuidado el señor Porque ese tal forastero Puede ser un impostor El forastero impostor Por esta estación a la misma hora Siguen ustedes escuchando esta nueva serie rural mexicana Con Porfirio Cadena El ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video Te adoraré Y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca Te voy a fallar Lo callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea Él es muy grato Y merece absoluta discreción Lo callaré Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Por lo mínimo que sea El mínimo que sea Él es muy grato Y merece absoluta discreción Radio La Morenita 88.7 FM Gran éxito de Gerardo Reyes Sin fortuna Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Radio La Morenita 88.8 FM Su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le he hundido Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te de la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le he hundido Radio La Morenita 88.7 FM Queridos amigos de La Morenita Siga con nosotros en sintonía Ahora contamos con este exitazo De nuestro género regional mexicano Con Pedro Vargas Tú solo tú Continúe en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Llorando de sentimiento Por este dolor Radio La Morenita 88.7 FM Tú solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal En la sombra del mar Radio La Morenita 88.7 FM Me sigue por donde quera Con obstinación Y por quererte olvidar Me he dado a la borrachera Y a la perdición Y a la perdición Tú solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú solo tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Radio La Morenita 88.7 FM El siguiente tema se llama Alta y Delgadita Antonio Aguilar ¡Que viva Zacatecas! Sí señor, sí señor, que viva, que viva Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué rechulo esa más! Me subí al cerro más alto Y a preguntarle a Cupido Que cual era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso De visando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita ¿Qué les parece? Y ahora escuchamos Añorando estos besos Son los cadentes de Alinares Me aparte de tu lado No te guardo rencor He vivido alejado Y es el mismo este amor Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Que no estar a tu lado Ni tú ni yo lo hicimos Así Dios lo ha mandado Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Que no estar a tu lado Si he ganado tu olvido Si he ganado tu olvido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Añorando tus besos Si he ganado tu olvido Añorando tus besos Radio La Morenita 88.7 FM A continuación tenemos El grupo Pegaso Castígame Castígame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Castígame si quieres alma mía Vivir así es inútil corazón La Morenita La Morenita La Morenita La Morenita Castígame si quieres alma mía Castígame si quieres corazón Castígame si quieres vida mía Vivir así es inútil corazón La Morenita 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 La Morenita